¡Aquí en Minnesota! Hola amigos de aquí en Minnesota, mi nombre es Carla y el día de hoy estamos en el centro de cultura y yoga Sandeep Garb donde vamos a hacer distintas posiciones y vamos a conocer los beneficios del yoga. ¡Acompáñenme! Bueno, estamos con Sandeep Garb y bueno, una pregunta, ¿qué significa Sandeep Garb? Significa princesa de Dios que es feliz a la luz de su alma. Muy bien, bueno, ¿y qué te inspiró a hacer este centro de cultura? Me inspiraron los beneficios que causaron en mí y cuando conoces yoga quieres compartirlo. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿nos podrías decir cuáles son los beneficios que tiene el yoga en nuestras vidas? Sí, nos ayuda físicamente y emocionalmente, nos ayuda mucho a controlar las emociones, las personas que sufren ansiedad, depresión, nos ayudan a salir de esos estados y las personas que tienen problemas físicos, lesiones, que tienen mucho estrés, también nos ayudan a ir mejorando nuestra calidad de vida. Bueno, y para que vengan todos nuestros amigos, ¿podrías decirnos dónde está la ubicación? Ajá, es Justina 129, Colonia San Lorenzo, Jicotenca. Muy bien, y bueno, ¿quieres invitar a todos para que vengan? Invítalos para que... Sí, claro, bueno, en este centro viene gente de todas las edades, pueden venir desde niños, de hecho hay yoga para niños, hasta los 99 años, hay clases para todo tipo de personas. Pues ahora vamos a entrar a la clase de yoga y pues vamos a ver cómo me va. ¡Gracias! Bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. La verdad es que les recomiendo plenamente las clases, vengan, visítenlos, ya sales muy relajado de aquí y la verdad vale mucho la pena. Así que bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, saben que tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Mi nombre es Carla y nos vemos la próxima.